Encontramos en esta tarde aquí en el Museo Rincón de Historia, estamos con Oscar, con Susana, que nos van a contar, bueno, qué han preparado para esta tarde, sabemos que hay un momento muy importante donde se va a recordar mucho sobre todo, así que primero muy buenas tardes. Buenas tardes, Elizabeth. Bueno, estamos en un año más del Día de los Museos, que fue ayer en realidad el 18, pero bueno, hubo una idea compartida con el Museo del Campo, donde el protagonismo es un poco el del Museo del Campo, porque habla de polenta, de maíz, habla de todo eso, por eso esta linda idea que hoy está convocando ya mucha gente, habla de eso, de esa fiesta que duró 10 años, que fue la fiesta de la polenta, y que, bueno, nos trae el recuerdo, sobre todo a mí, que últimamente ando divulgando este concepto, el tema de gente de 20 años que se propuso una fiesta, que terminó siendo una fiesta provincial, y, bueno, hablaba de esa, de una época donde había una ebullición de por hacer cosas, ¿no? Y, bueno, después las historias a veces empiezan y terminan, pero todo lo que ocurrió en el medio fue muy interesante y muy ejemplificador, como se dice ahora. Pero Susana estuvo trabajando más sobre todos estos diarios, Reseña, El Centinela, La Voz de Salto, Los Principios, y se hizo todo un trabajo de investigación donde Susana se lo leyó completo. Bueno, me encanta, ¿no? Te dejaron muy arriba, Susana. Te leímos como a Lisa, en realidad, es que ahora no, se escapó. No, en realidad, todo surgió en una charla informal, viendo qué podíamos hacer para el Día Internacional de los Museos, cómo estar presentes. Y, bueno, a partir de un recetario de cocina, surgió lo de la fiesta de la polenta, que realmente fue una fiesta muy importante y surgió, bueno, yo lo comentamos el otro día, en la idea de alguien de la cooperativa agrícola, que Chacabuco tenía la fiesta de la polenta, del maíz, perdón, entonces Salto, como tenía un molino, realmente un molino harinero muy importante, debía tener la fiesta de la polenta. Y ahí los chicos de la juventud cooperativista fueron los que realmente la organizaron. Y, bueno, después, en el año 84, el gobernador Adman Daris, digamos, la legislatura de la provincia, lo decreta de interés provincial. Bueno, fue realmente una fiesta que movió muchísima gente, que trajo figuras importantísimas. Bueno, si recorren los diarios, van a ver chicas muy bellas de salto, que desfilaron, ¿no, Oscar? Bueno, y algo de eso es lo que prepararon en el día de hoy, ¿verdad? Un poco contar esta historia y mostrar. Claro, mostrar a través de los diarios de la época el desarrollo de la fiesta. Bueno, yo dije, hablé de las chicas muy lindas, pero también hubo muchísimas otras actividades. Por ejemplo, una carrera ciclística, que duró muchos años y que convocó gente importantísima del ciclismo nacional. Un concurso de fotografía. Oscar ganó un premio en esa época. No sé, ¿la primera fue? La primera, exacto. Después, un concurso de manchas para chicos. La primera hubo también una exposición en lo que hoy es el predio detrás de la escuela, o sea, el campo de deportes de la escuela San Martín, del Colegio San Martín. Una muestra agroindustrial. Y junto con eso, también en la primera hubo charlas técnicas a cargo de ingenieros del INTA. No, fue una movida con muchísimas cosas. Bueno, las charlas con las ecónomas, creo que en la escuela agrícola, con concurso de platos. No, no, realmente fue una movida interesante. Una lástima que después, bueno, el paso del tiempo, la desaparición también del molino, los tiempos económicos cambiaron, la fiesta fue perdiendo brillo. Y bueno, finalmente no existió más. En esto que cuentan, un poco ustedes, se nota también muchas ganas de trabajar, como bien decías vos, Oscar, de esos chicos, pero además también mucha creatividad, que supongo que también luego se fue perdiendo con el tiempo, como bien contaba Susana, por diferentes circunstancias, pero bueno, en su época de esplendor, fueron muy creativos. Sí, sí, lo que pasa es que bueno, ese periodo, 83, cuando arranca la democracia nuevamente, había muchas ganas de hacer muchas cosas, porque incluso nosotros en esta exposición pusimos los diarios completos, quiere decir que uno puede ojearlos esas 7, 8, 10 páginas, y uno va metiéndose en el contexto de esa época. Pero fue una época donde se salió de una época muy oscura, y realmente la gente quiso hacer muchas, muchas cosas. Bueno, terminó en el 93, ya estaba Menem, por eso en estos diarios aparecen todas esas historias, así que uno vio la transformación de un país, como fue cambiando, como siempre fue cambiando. Pero lo lindo es eso. Bueno, y lo que uno siempre plantea, que no es solo nostalgia esto, digamos, puede empezar de nuevo en cualquier momento. Si uno se lo, si se predispone la gente, estas historias pueden ocurrir de nuevo. ¿Puede marcar una época? Claro, tienen que servir también de inspiración. O sea, precisamente los museos, lo charlábamos el otro día, no tiene que ser un lugar, digamos, donde están cosas ya pasadas. Son cosas pasadas, sí, pero pueden servir de inspiración en el presente, ¿no es cierto? Modificar, evolucionar, ser un lugar de educación, de aprendizaje, de ver lo que hicieron antes, pero que también puede servir para el presente. Creo que por ahí pasa la cosa. Bueno, nosotros quisimos recordar algo que fue importante para Salto, que le dio una movida y una presencia a nivel nacional, provincial, y, bueno, pensar que cuando hay esfuerzo, cuando hay ganas, las cosas se pueden hacer. Totalmente. Bueno, quiero quedarme con esa última frase, ¿verdad? Sí, sí, es eso. Es eso. Hace tiempo que estamos diciéndolo, Susana, yo, todos los que estamos encargados a veces de cuidar patrimonio, ¿no? De no tanta nostalgia. Todo puede volver a ocurrir si la gente pone la energía que se puso antes. Que es poner energía, ¿no? Sí, sí, sí. Y compromiso. Y, bueno, gracias por acompañarnos. Y, bueno, los invitamos a que recorran la muestra. Sí, vamos a estar. Gracias, Elizabeth.